¿Cómo están amigos? Bienvenidos sean a este nuevo episodio del ASI ES En esta ocasión tenemos el ASI ES del Attack of Titan Tribute Game O sus siglas AOTTG Como quieran llamarle, como quieran decirle Pero es un juego para móviles para Android en Android Un título que ya anteriormente se subió Pero esta vez será la versión UGDAY Digamos, para ser más específicos, la versión más actualizada Por eso quiere decir UGDAY Por lo tanto, esta va a ser mucho mejor en cuanto a los gráficos Jugabilidad, modo de juego Va a tener bastanticas cosas que seguramente nos va a gustar a todos nosotros Por lo tanto, vamos a probarlo Y vamos a darle una calificación también en este video Estaremos evaluando tanto sus gráficos como jugabilidad Para así saber que tan bueno es el título Y si vale la pena o no probarlo Así que sin más que decir Vamos a empezar de inmediato con este video Que se vienen cositas bastante buenas Primeramente estamos en el menú principal Donde tenemos diferentes cosas Primeramente está el título Bastante resumido AOT Mobile Ok, aquí también dice unas palabritas allí Podemos elegir nuestra arma Podemos colocar el 3DMG Que serían las siglas del equipamiento Que utilizan los soldados en este caso Aunque también podemos elegir la AHSS Que también sería bastante bueno Yo voy a elegir la normal La de toda la vida Después probaremos la otra para ver qué tal es Ok, también podemos cambiar el modo de ver el juego En este caso está en normal También lo podemos colocar en modo FPS Me imagino que eso solamente es para que nos aparezcan los FPS De cómo nos va el juego Para así saber y medir si el juego nos va muy bien o no En este caso no es tanta la diferencia Yo lo dejaré en normal como está Y tenemos otras opciones como sería la historia El survival y el settings Que la verdad no cambia mucho Simplemente podemos configurar la sensibilidad Que les recomiendo que la dejen así Y también cómo que arreglar o acomodar los controles a nuestro modo Yo también les invito a que lo dejen tal cual como está Pero si ustedes lo quieren colocar diferente Háganlo, no sería problema Pero si no conocen muy bien Mejor les recomiendo que lo dejen así Ok, continuando por lo que estoy viendo Tenemos diferentes cosas a la versión anterior que yo probé En este caso lo que sería el modo para ver el juego Las armas Y bueno lo demás si está tal cual como está Pero la diferencia que tenemos en el apartado de historia Lo siguiente Tenemos cuatro opciones Ahora anteriormente solamente salían dos Esta vez son cuatro Algo que si cambió Por lo tanto me parece mucho mejor Tenemos el colosal El rock El female Que me imagino que es el titán femenino Claramente Es lo que intenta decir esa opción Y el último que si no sé cómo se pronuncia muy bien Aunque diré Ugar Aunque no sé muy bien qué es eso Después lo probaremos Primeramente quiero probar el que dice femenino Claramente Female Y bueno ahí está corriendo hacia nosotros Algo que también noto es que tenemos un caballito Lo podemos montar Algo que me parece bastante cool Aquí también nos piden que asesinemos a los titanes Este caballo corre Pero como no tienen idea Claro el titán femenino corre también pero demasiado Que parece que se me acercara muy rápido Claramente el caballo No sé si podría ser más rápido No no si el caballo es sumamente mucho más rápido Que el titán femenino Pero aún así Me da un poquito de miedo Ahí aparece otro titán Apareció allí Es como un bebesote gigante Me da un poco de temor El caballo también se quiere montar En los árboles y todo Por lo que estoy viendo Para ir calificando de una vez el juego Ya que claramente me he puesto a hablar bastante Aunque es porque me distraje Con lo que venía haciendo el titán femenino Que corría hacia nosotros Pero mientras no nos alcance todo bien Bueno aquí vamos a dar casi que la vuelta Y aún así no nos llegó Aunque ese titán Tiene buena vista Porque todavía nos sigue buscando A pesar de que nos alejamos bastante de ella Ok en cuanto a gráficos La verdad A comparación de anteriores veces Que probé el juego En versiones antiguas Claramente Podría decirse que si mejoró Por lo menos un poco Lo veo distinto La verdad No me parece malo Como tal Aparte que le han agregado Unas misiones Nuevos modos Me imagino que el survival Ha mejorado un poco Por lo tanto Yo creo que de verdad Le han puesto más empeño al juego Aparte que está el caballito Anteriormente Yo no había visto un caballo El caballo se ve bastante cool Los personajes Se ven bastante pulidos Bastante bien hechos Se han mejorado En cuanto a los gráficos Tampoco es que Voy a decir Que mejoraron demasiado Que se ven unos gráficos Estupendos Claro que no Pero la verdad Se han mejorado Por esa parte Y me gusta Así que en cuanto Al apartado gráfico Le voy a dar Sus 7 de 10 La verdad Me parecen unos gráficos Que han mejorado Va bastante fluido Si se fijan Acá me va Más de 60 FPS No me baja en lo absoluto Por lo tanto Va bastante rápido De verdad Se merece un 7 En cuanto a los gráficos Va muy bien Y en cuanto a la jugabilidad Me parece Una jugabilidad Bastante sencilla No sé si debería Salirme de este mapa Lo que pasa Es que Ya me cansé De estar moviéndome Solamente con el caballo Lo que pasa Es que no pelearé Con esos gigantes Corren bastante Y esta vez Si me dan un poco de miedo Anteriormente En la versión que probé No me daban nada de miedo Porque parecían Unos titanes bebés Y la verdad Es que no intimidaban Pero esta vez Abren la boca y todo Y persiguen de una manera fea Es por eso que No sé Me da un poquito de temor Pero volviendo al tema En cuanto a las jugabilidades Si me parece Mucho más sencilla La verdad Me parece muy práctica No tengo quejar en lo absoluto En cuanto a la jugabilidad Si se fijan El joystick Está muy bien hecho Me parece muy intuitivo En la versión anterior Se movía de una manera Diferente al joystick Pero esta vez Lo siento mucho mejor Así que me parece muy bien Que lo hayan mejorado Le hayan puesto su retoque Y que en cuanto a los botones De acción Me imagino que lo han cambiado Un poco más Para que obviamente Uno pueda utilizarlo Mucho mejor Entonces Mi conclusión En cuanto a la jugabilidad Le voy a dar un 9 de 10 Porque la verdad Está muy sencillo de jugar Tampoco es muy complicado Me voy a bajar del yabaco Yo le digo así Es el caballo Para ver como es la pelea Voy a darle A la madre Me mató Es que el tipo Lanzó un panzazo Y me mató Voy a retroceder al menú Esa sería mi calificación En cuanto a la jugabilidad Sería un 9 de 10 Y en cuanto a la calificación total Entre las dos En este caso Si gráficos Le puse 7 Y en jugabilidad Le puse 9 La calificación total Sería en este caso De 16 Lo cual me parece Una calificación bastante buena A comparación de la anterior La verdad Ha mejorado bastante En mi caso En mi opinión Se los recomiendo Para que lo prueben Ya que es un juego Que se puede jugar Sin internet La verdad Bastante sencillo Bastante práctico Y seguramente Nos va a entretener Lo suficiente En esas horas De aburrimiento Que tengamos En algún momento De nuestras vidas La verdad Muy bueno Y bueno amigos Prácticamente Este va a ser Todo el video Recuerden que si tienen Alguna duda O alguna pregunta Me lo pueden decir Aquí abajito En la caja de comentarios Recuerden seguirme En mis redes sociales Que le han aparecido En la pantalla Y ahora sí Nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós